¡Ale, limpios! ¡Avanza por la derecha! ¡La letrina! ¡Tras la casa! ¡Me encargo yo! ¡Ese es el de dentro de la casa! El de dentro de la casa ¿Hay otro afuera? Vale, 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 vale ¡Voy a probar suerte! ¡No, no, no! ¡Voy a probar suerte! ¡Termina el trabajo! ¡Descansa en paz! No es un trabajo limpio, pero... ¡Está hecho! ¡Al menos completo! ¡Voy! ¿Por qué son siempre las señoras las que más se resisten? ¡Pregunta totalmente seria! ¡Me ahorro! ¡Me ahorro el comentario! ¿Qué comentario vas a dar? ¿Qué comentario vas a dar? ¡Voy a probar suerte! ¡Voy a probar suerte! ¡Voy a probar suerte! ¡Fuero, pero me tocaré hacía la seguridad! ¡Adóvelt! ¡Super padre, hola ! ¡Bرجaste de experiencia! ¡NoART! ¿Si no? Yo creo que no. ¿Ni siquiera por un gran desayuno? No le puedes decir reto. Pero no, es como si una mujer tengo que resistirme y hacérmela difícil. Oye por cierto, ¿tú crees que Adam lo ha visto y simplemente ha hecho como que no lo ha visto? No lo sé. Yo creo que no se ha fijado y creo que es lo mejor. Yo también lo creo. Henry. Dime. Vamos a parar y te lo cuento civilizadamente para no ponerme agresivo. Ah... Falta el último. ¿Qué pero? No voy a levantar. No voy a levantar. No voy a levantar. No voy a levantar. No voy a recibir la corte. No voy a levantar. No voy a levantar. Ven para acá. Ven. No voy a saltar. ¡Diniebla! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ese truco ya no funciona conmigo, ¿eh? Bueno, si todavía me pegan las burlas, ya verás. Señora, esta es la última parada. Vale. 50 dólares. Pamela, Pamela, Pamela..., Anda, vamos. Oye, por cierto, ¿quieres que… que luego compre alguna fogata y nos perdamos por la nieve? Pues... claro. ¡Vale! ¡Anda, mira! ¡Ven wait, chilo! Muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Vengo de Rhodes. ¿De Rhodes? ¿Y eso? ¿Qué hay él? No será por... No, ¿por qué? Por, no sé. No fui a dejar a amar a la señorita Dubois. Ayer, a Rhodes. Con ella. Y me pidió que la llevara a Rhodes. Y platicamos. Todo muy caballero. Sí, claro. Yo no dejaría que se fuera solita. Y menos últimamente. Exacto. Y al parecer, Don Chilo tiene una cita. Interesante. Enhorabuena. Bueno, al menos eso creo yo. No sé si ella crea lo mismo. Bueno. Si tiene... Oye, ¿por qué tienen mordiscos en su cuello? Lobos. Lobos, lobos, lobos. Ah, es que sospechoso. Sí, es que... Es que... Estábamos tomando caballos en la esplanada de justo enfrente y... No se habrán agarrado a comerse el cuello, ¿verdad? Eh, no. Muy bien. Obviamente no. Cuídense y manténganse hasta el matrimonio. Claro. Sí, sí, obviamente, Don Chilo. No se preocupe. Bueno. Muchachos, ahí luego les cuento cómo conseguí la cita. Cuídense mucho. Venga. Cuídense. A la próxima te las hago más fuerte, acuérdate. Oye. ¿Esa es una amenaza o un premio? Depende de cómo lo veas. Yo ahora lo estoy viendo como un premio. Entonces, la próxima vez, ¿va a ser un puma o...? Claro. Interesante, pues. Yo por pumas así sí me dejo morder. Bueno. ¿Sabes? Sí, creo que... no sé, como que... Sí, huele a mojado. Sí. Y no porque estemos al lado de un río. No, no, no. No ha mojado de... No, 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 no. Eh, pues... Algo me dice que se te ha jodido los contratos, ¿eh? A no ser que ahora vuelva a salir y lo pique. Eh... Si quieres, vamos a Valentine. Nos quedamos por ahí y pillas el contrato desde ahí. Y aprovechamos y compras fogatas. Voy a hacer una cosa, ven. Dime. Ven, ven. Dime, dime. Ay, la yegua que se está poniendo nerviosa. ¡Pía! 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 ¿Cómo me veía las intenciones, la yegua? ¡Escúchame, celosa! ¡Pero! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, poe de la hostia! ¿Cómo me llegó? ¿Esquerosa? Bueno, cada uno tenemos lo nuestro. Hazme tu caballo cada vez que puede me mordisquea. ¡Para! Te amo Yo también te amo Cuidado, yo no te digo más Cuidado ¿Por qué? Detrás tuya, mira de res ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Qué pedo no se ha dado cuenta? ¿Tú crees? No ¿Tú crees? No No ¿Tú crees? No ¿Tú te has servido? Joder, hostia Pues sí que tiene poder tu caballo Sí que tiene poder tu caballo ¿Sabes? A lo mejor aprovecho Hostia Es que Perla ha dicho que no actualicemos los drivers de la gráfica Pero yo actualicé el otro día No sé si te acuerdas Voy a ver ¿Sabes lo que a lo mejor aprovecho? Vi A... A pillar una galletita o algo Lo que te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo A lo mejor aprovecho y subo ¿Sabes? Me voy a mi techo ¿Sabes? Me voy a mi techo Y bajo y voy a pillar unas galletitas o algo Adelante Eso Una latita de algo para vivir Porque tengo sed Me apetece algo Cualquier hilly palle Pues ve Yo lo siento Exacto No se hace No se hace Tito Tiro Tito Tiro Durante el tiempo indefinido Ya tú sabrás qué hacer Si es prácticamente mi canal Es tu canal Sí Es nuestro canal Se está convirtiendo Ya no en la cueva de lobo Sino En la cueva La cueva Donde Donde hay gente Vale Ahora vuelvo Bueno gente Es hora de convertir el canal En un canal de AS Porque de repente Entraba tanta gente Bueno Lo he dicho Ahora a partir de ahora Como se ha ido Le voy a robar el canal Y lo voy a hacer Un canal de ASMR Donde está La cueva De hierro Para reventar Más ojalá Sincero Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y encima el que es como un caramelo así como super, ¿sabes el que te digo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero si es porque antes a la hora de comprar chuchas te estaba escuchando? Ya lo sé, ya lo sé. Pero igual en el caso hipotético... Sí, no, a ver, como tal suena como el puto culo ahora que lo pienso, pero... ¿Sí? Es como me he acordado de ti por algo que mancha de un color la lengua. ¿Para qué pasa si el puto culo? Ah... ¡Gracias!